¡Soy Turista! En realidad, yo quiero contarte lo que te pasa con Ila Hugo. Estábamos hablando, no vamos a decir de qué. Ni de quién. No, mucho menos. Menos de quién. Estábamos hablando acerca de una época que pasamos juntas donde no podíamos hablar. No. Entonces, uno revive al contar lo que le pasó en aquel momento y el cuerpo lo expresa. El cuerpo te acompaña en esa emoción. Recién hablábamos con una mujer que decía en pasillos, me comí tu libro, el que me diste alguna vez en otra sala, bueno. Y yo digo, como tiene un poco de sobrepeso esta muchacha, le dije, por favor, te pido, empezá a utilizar otra manera de decirlo. Porque si vos decís me comí, le estás diciendo, es algo que me gustó. Me comí tu libro, es me encantó. Entonces, la cabeza entiende que todo lo que te gusta hay que comerlo. Claro. Y así estás con sobrepeso. Lo que pasa es que el inconsciente es como que no tiene, por un lado no tiene humor, y literalmente entiende lo que vos estás diciendo. Absolutamente. Uno debería saber lo que el inconsciente permanentemente está... Sí, absolutamente. Uno mismo se dice para ver cómo lo manifiesta en su vida, ¿no? ¿Sabés qué es, Nora? Yo me lo imagino como taquidactilógrafa en juicio. Sí. En tribunal, ¿viste? Esas películas que uno veía antes. Sí, tiqui, 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 tiqui. Hay alguien escribiendo ahí. No le importa lo que estás diciendo. La señorita lo que tiene que hacer, tu compumente, lo que hace es copiar, 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 copiar. No evalúa, no sabe si es bueno, si es malo. No le interesa tampoco. Claro. Entonces, si vos decís, mira, quiero aclararte que a mí me encantó aquel suceso, trata de buscar por todos medios, porque está trabajando a tu favor, el cuerpo también hablaba a tu favor recién, siempre lo que te invita a hacer es revivir aquello que te gustó o recordarte aquello donde no querés volver. Donde no querés volver. Porque como todavía tenemos la mente reptiliana, la mente del mamífero acá atrás, arriba de la otra que fuimos generando, la conciencia que todavía no la estrenamos igual, como tenemos esa mente, lo que hace el animal es decir, mira, por allá no vayas porque vos te caíste ahí. Así que ahí no vuelvas a ir. Es el recuerdo y el pasado. El problema es la emoción permanente o el pensamiento rumiante del pasado, que a veces perturba a mucha gente que no puede avanzar por eso. Y con esa memoria emotiva que muchas veces no sabemos de dónde viene. Vos recién dijiste espontáneamente, ay, me estoy ahogando, no sé por qué. Y el que estudió esa materia sabe por qué. Si vas a un médico sabe que si te comiste 12 merengues con crema, por ahí estás más o menos mal del hígado. Entonces eso sería. Uno pasa por adelante de una florería y sigue caminando y le va cambiando el humor y uno dice, pero qué me pasa, qué me está pasando. Y resulta que eso, eso que oliste, te remitió, por ejemplo, al velorio de tu tía. Ponele. Ponele. Y vos no te das cuenta de que se trata de eso. Es maravilloso. Es increíble. Ahí estoy mostrando el libro, se llama Deja de romper los espejos. Sí, es una ironía. Deja de romper los espejos. Los espejos. En vez de los espejos. Exacto. Deja de romper los espejos. Los espejos. Y en este caso los espejos como el otro que te muestra lo que en verdad está dentro tuyo de alguna manera. El otro te muestra o el concepto que tenés de las personas y entonces yo digo, viste, todos los canosos son así. Es increíble, pero es ley, querido. Todos los canosos son puntos suspensivos y ahí relleno con el concepto que mi madre o mi padre o mis educadores tenían acerca de los canosos. Viste cómo son los españoles. Viste cómo son los españoles. Yo por ahí no conozco ningún español, pero me compré. Ya está comprado el concepto anteriormente. Viste, vos sabés que yo hice hace mucho tiempo un curso del poder del propio pensar. Y me hicieron la trampa de las primeras materias, la primera pregunta que te hacían era ¿qué opina usted de los españoles? ¿qué opina usted de los judíos? ¿qué opina usted de los japoneses? Yo sé un montón. Ah, pero ¿cómo? Me pongo a escribir. Segundo paso era, bueno, está bien, ¿cuántos españoles conoce? Bueno, español, lo que se dice español. Español de España. Cuando era chiquita conocía el gallego de la esquina y no más. Japoneses y el tintorero y no más. Entonces no conocés. Entonces hablaste por quién. Bueno, ahí en los espejos, el otro me está mostrando todo lo que archive, recién vos no la decías, lo difícil que es ver nuestro inconsciente. Bueno, es muy fácil cuando tenés un espejo adelante. Y cuando tenés varios espejos hasta te ves la nuca. Ahora, qué difícil entender qué es lo que uno piensa realmente. Porque uno sería la suma de lo que vivió más la suma de lo que le dijeron. Que uno lo mandó al inconsciente y piensa que es propio. Es un pensamiento propio, pero en realidad es el pensamiento heredado por otros. De todo eso, ¿cómo haces tu propio pensamiento, tu propio ser? ¿Qué pienso de los españoles? ¿Cómo poder limpiarse de eso? Sí, en realidad no tenemos nada propio, quería decirte. Ay, no te puedo creer. No hay absolutamente nada propio. Yo pensé que yo pensaba algo. No, 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 no pensás nada de nada. Mirá, un curso en milagros, que es un libraco enorme con 365 lecciones, una para cada día del año. El curso te dice, en esos pensamientos que piensas que piensas. Que piensas que piensas. Vos te crees que estás pensando, pero en realidad no estás pensando. Estás repitiendo creencias de otros. Ahora, ¿qué pasa? Las creencias son como ese muro, esa cosa que te construyó. Sí. Pero el problema fue el cemento que solidificó, que unió esos ladrillos. Una creencia la puso tu papá, la otra la apoyó tu mamá, la otra la apoyó el maestro. Ok, pero el problema fue la fe que vos le pusiste. Tu papá te pudo haber dicho, sos torpe. Y vos te lo creíste, digamos. El problema es la creencia. Esa es la fe. Si vos le creíste, tenés que ir contra la fe. ¿Cómo se hace? Con factor de suma, despacito, tenés que empezar a repetirte que, ves que no soy tan torpe, mirá, no se me cayó el vasito. Ves que no soy tan torpe, mirá, no rompí. O sea, con factor de suma, empezar a ir en contra de aquello que te grabaron. Ahora tiene el tamaño de tu edad, te aclaro. Claro, hay que desgrabar todo eso. Hay que desgrabar todo eso. Pero pensaba un poco en los dos mensajes, porque quizás un padre te dice, con lo torpe que vos sos, y por otro lado te dice con lo inteligente que sos, como no haces tal cosa. Digo, el inconsciente tiene esos dos mensajes. Viste que por un lado sos un idioma, y por otro lado vos que sos un tarado. Las dos cosas, ¿cómo no colapsa el inconsciente? Porque se graba únicamente lo que tiene emoción en tu vida y en tu cuerpo. Si no está asociado con un comando energético, si lo que te dicen no te afecta emocionalmente, te pueden decir cualquier cosa. Si yo voy, por eso las relaciones son tan importantes, el espejo mejor es la pareja. Porque si a mí el portero del edificio me dice, ¡ah, qué gorda que está! No te importa nada. El portero sos un frustrado, andá, no te miraste vos la panza, portero, y me fui. Pobre el señor portero. Pobre el portero que era delgado, además es delgado, no, le mandamos un beso. Le mandamos un beso grande. Bonito, bonito, joven, que arregla todo. Además, además. Pero si te lo dice tu pareja, si vos tenés un vínculo, un compromiso, una emoción, un amor, un algo, si el otro te dice, me parece que te veo, te bajoneó el día absolutamente. Entonces, depende de quién te haya dicho qué cosa en tu infancia, sobre qué base emocional. Si vos estabas ingresando a primer grado y el colegio te parecía enorme, y todos tus compañeritos, si estabas nervioso y no sabías si lo habías hecho bien, y alguien te dice, sos un idiota, en esa base de nervios, de inseguridad, de vulnerabilidad, en esa base te puede entrar. Y por más que hagas y hagas esfuerzo, algo quedó. Ahora, igualmente también hay que pensar que los padres también son hijos de víctimas, no todos somos hijos de víctimas. También ellos sufrieron, tampoco para decirles, bueno, son lo peor del planeta, simplemente hicieron lo que pudieron como nosotros también hacemos lo que podemos. Totalmente, pero digo que si uno rompe el espejo diciendo, sos lo peor del planeta, me voy de la casa de mi madre, me voy a Alaska para estar lejos de mi padre, nada solucionás, porque si vos no sanás internamente tus relaciones, va a venir esa figura a la que odiaste por algo, a la que no podés perdonar por algo, se va a representar en otro. Puede ser el que te cuida en el geriátrico porque te van a perseguir hasta ahí, o puede ser la vecina que tenés ahí al lado que te pone la basura en la puerta de tu departamento, o decís cómo puede ser. Bueno, con ese que hoy no te está llevando muy bien, ese hoy te está mostrando un conflicto anterior que tenés que ir a buscar. Ahora, ¿uno atrae ese tipo de personas a la vida? Digo, personas que hayan sido parecidas a las que estuvieron en tu infancia. Sí, pero maravillosamente. Se creía que era patológico, pero mirá, volviste a elegir al mismo desgraciado. Al mismo estilo de mujer, de hombre. No, no, es una maravilla. La inteligencia, la suprema, hace que vos vuelvas a armar la escena para que tengas la oportunidad de sanar. Viene otra vez alguien de quien te enamoras con las mismas características de aquel que odiabas, y en este que te enamoras, por ahí podés sanarlas, podés comprenderlas, podés superarlo, podés decir, no me lo tomo personalmente, no hago suposiciones, quizá él esté en un mal día, no es que no me está queriendo a mí, no es que quiera abandonarme a mí, como en el caso de aquello que me pasó con mi padre, ¿no? Y empezamos a cambiar el concepto de abandono. Si yo me conecto con mi niña interna, le digo, mirá lo que sos, es una cosa tan preciosa, ¿quién pudo haberte abandonado a vos? ¿Alguien que no te vio? Únicamente alguien que no pudo verte. Digo que el adulto tiene que ser el intermediario, ¿no? Entre esa niña, en este caso, entre ese niño y lo que pasó y la experiencia. Uno adulto no tiene que asociarse al rencor, tiene que salvar al niño y decir, no, chiquita, vení. Pero vení, claro. Pero papá te quería, solo que era un enfermo. No podía ver. No podía, exactamente. Claro, pero digo, uno busca afuera el afecto cuando en realidad el primer afecto tiene que ser de uno. Uno mismo no se mira ni al espejo ni se mira con cariño. En general te mirás con crítico o siempre pensando lo que te falta más que lo que sos o lo que tenés, ¿no? Sí, absolutamente. Pero vos sabés que eso también hoy la neurociencia nos muestra que no tiene tanto que ver con un trabajo de diván y de patología. Otra vez volvemos a esto. Es supervivencia. La neurociencia te muestra con escáneres cerebrales, te muestra la fotito, lo que está pasando ahí en tu mapa cerebral. Sí. Y te dice, no quiero volver a pasar por lo mismo, alerta con aquello, te refresca el pasado para que no te equivoques. Entonces, ¿viste? Remarle contra esa información permanente de cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Y la educación, ¿qué le decimos al niño? No, cuidado, no, cuidado, no, cuidado, no, cuidado, no, cuidado. Después cuando el chico está petrificado en su casa detrás de la computadora, seguro, uno se enoja. ¿Por qué no salís? Claro, ¿qué te pasa que no salís? ¿Cómo va a salir al mundo si me dijiste todo lo que no tenía que hacer, no ver, no hablar? Se quedan ahí petrificados. Y después los padres decimos, no, pero este chico que no sale. Ay, Dios mío. Sí, Silvia, ¿y el lector qué va a encontrar acá, digamos, de todo esto que bien has expuesto? Sí. ¿Cómo va llevando, claro, la salida? Sí, va a encontrar la salida, te explico por qué. Sí. Primero la propuesta parece, dejate de romper los espejos, no le eches la culpa a nadie, entonces, ¿qué quiere decir? Que la culpa la tengo yo, no quiero. Pero la propuesta y lo bueno y la solución y el camino y la salida es, le echaste la culpa al que te vendía los huevos para hacer el bizcochuelo diciendo que estaban podridos, no eran los huevos. Le echaste la culpa al almacenero diciendo que la harina estaba vieja, vencida, no era la harina. Entonces, si vos trabajás con la puerta de tu horno, que no está cerrando bien, ahí vas a tener un bizcochuelo maravilloso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Revisá, porque se te puede informar cuál es el verdadero error. Hay un cuento que, hace muchos años yo contaba un cuentito por cada entrevista y este no lo quería contar porque me parecía tan estúpido, que después pasó a ser mi cuento de cabecera cortito y al pie, es. Un hombre estaba buscando las llaves que había perdido abajo de un farol en la puerta de la casa, buscaba las llaves, pasa el amigo, ¿qué buscás? La llave de casa, no puedo entrar. Bueno, esperá que te ayudo a buscar. Después de un rato largo le dices, che, pero escúchame, ¿estás seguro que las perdiste acá? No, acá no, pero allá está muy oscuro, es donde las perdí. Las buscaba abajo del farol. Yo te veo a vos. Yo puedo verte, yo puedo ver claramente cuál es tu defecto, cuál es tu error, lo que dijiste, pero como yo no me escucho, como no me miro, como no me veo, como no me acepto, como tengo autoengaño, como busco la hoja de parra de Adán para taparme porque me avergüenza verme desnudo, entonces ahí es donde se arma todo este matete del que yo los voy a ayudar a salir, por supuesto. Un dibujo donde seguro no va a estar, pero hay luz. Exactamente. ¿Y dónde se presenta? Bueno, vas a estar presentándote ahora el sábado 9 de mayo, contanos en la Feria del Libro, ahí mostrábamos la invitación para toda la gente, vas a estar dando presentación del libro y charla, ¿no? Sí, una charla y les voy a dar un audio de regalo con una meditación para que ustedes puedan trabajar claramente con los personajes. Lo que voy a hacer es invitarte a que busques un personaje, nos metemos ahí, te hago determinadas preguntas para que se abran determinadas compuertas, ventanitas en tu compumente. Así que bueno, ese audio va a estar de regalo únicamente a los que concurren a la charla. Y te van lo lindas que son las meditaciones de Silvia, porque ella te va guiando. Ah, sí, sí, entrás en otra. Está hecha la invitación a lo que le vi de hacer. Igual no puede ser objetiva, porque nosotros ya tenemos un cariño, así que nada. No, pero yo la quiero. Ya no se puede ser objetiva. No, no somos objetivas. No, no somos. Pero la verdad es que es muy lindo todo lo que ella te va, los caminos, porque además lo que tiene de lindo Silvia es que lo dice con humor. Entonces muchas cosas entran con humor de una manera tan distinta que es si te lo dicen en serio. Claro, porque no te defendes tanto. No estás, claro, bajás un poquito las defensas. Bueno, 9 de mayo entonces, a las 16 y 30 horas, ¿qué pabellón es? Es Sala José Hernández de Pabellón Rojo. Pabellón Rojo, sí, ahí está. 9 de mayo, 16 horas. Sala José Hernández, Pabellón Rojo, en la Feria del Libro, en la presentación de Deja de Romper los Espejos de Silvia Freire. Pero este no es el único libro, vos tenés un... 30 y pico de libros. Claro, por eso. 30 y pico de libros ya escritos. Sí, en la Feria del Libro, estuve todos los años en la Feria del Libro desde el año 97, sin parar. ¿Tenés alguna página web o algo? Sí, www.silviafreire.com es la página, así que ahí van a encontrarlo y todo. Y la seguimos en Radio Belgrano, por un lado, y también en Telefés, donde está Silvia Freire. Gracias por este ratito, por haber venido, por contarnos y éxito a la presentación. Y la verdad es que es un placer hablar con personas que entienden de lo que uno habla, me encanta. Sí, es bárbaro, porque si no uno, en la recepción del otro siente que de qué te estoy hablando, ¿me entendés? Así que bueno, para mí un placer, era un honor y bueno, muchísimas gracias. Ley de Atracción, por algo te debe haber elegido como compañero también, aunque no te lo... Claro, por supuesto. Bueno, un ratito vas a estar hablando, arreglándonos un poco... Vamos a reunirnos en la columna, todos juntos. Bueno, un ratito, ya volvemos.